En el capítulo de hoy ¿Quieres que te saque una captura de pantalla, men? ¿Te saco una captura de pantalla, compadre? Dijeron que no íbamos a vivir a gusto en esta isla ¿Y quién lo decidió? Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy No te olvides de suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Y así te enteras del nuevo contenido aquí en el canal ¿Por qué, Debra? ¿Por qué? ¿Debra? ¿Por qué? ¿Por qué, Debra? Debra, explícame Me voy a meter a la cueva porque hace frío Me está dando hipotermia, mi mono está morado Creo que he cerrado un círculo, Debra Muy bien Creo que ver ese avión con toda esa gente a salvo Que llegará a disfrutar sus millones de dólares en la isla de Dubai ¿Qué carajo? ¿Los hubiera matado, mendigos, desgraciados? Vámonos, Debra Vámonos Vámonos Oh 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 Oh, se resetearon Se resetearon, Debra Pero ya no, ya no me caben Así que Eh Escuchan unos pasos Hay alguien por ahí en algún lugar O sea, hay algo que nos falta de explorar en esta cueva Ok, ya salimos Hemos cerrado el círculo existencial que yo tenía Mis remordimientos han cesado Porque acabo de ver que Que hice lo correcto Este es el final bueno El otro es básicamente el final real El otro vendría siendo el final real Pero Es un final malo El final real Sí, pero A fin de cuentas Es un final malo Acabamos de hacer El final secundario Que vendría siendo el final bueno En el que no hemos sacrificado ni una sola vida Para Que sean felices Y pues cerrar el círculo, ¿no? De mi hijo No lo pude salvar Y tengo que vivir con eso Tengo que aprender a vivir con eso, Debray Tendrá que hacer fuerte Ah, cómo duele Ah, cómo mendigas duele Debray, ¿ya viste esto? Sí, ya lo vi Pero ¿Por qué aparece bloqueado? Debray ¿Qué onda? Debray ¿Qué pasó? Un momento, Debray ¿Qué pasó? Aquí no se trata de ponerle piedras Se trata de ponerle Un triángulo ¿Te fijas? ¿Hachis? Un triángulo ¿Será que le tenemos que poner la trifuerza? Tal vez ¿La trifuerza, Debray? Debray ¿Qué onda? Debray, cambio Debray, asómate por la puerta, Debray Está todo loco Quiero eso que está ahí, Debray Quiero eso que está ahí, Debray Necesitamos algo Necesitamos algo para ponerlo en este pedestal Y que se abra esa puerta, Debray ¿Pero qué? Piensa, Debray Piensa, ven, Debray Ven Acá, Debray Acá, Debray A ver, a ver Lo pienso, lo pienso, lo pienso Debray, piensa ¿Qué lugar De esta isla No hemos explorado? Pim, 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 pim Pim, 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 pim ¿Acaso El bote? ¡Tirín! ¡Acertaste, Debray! La tarjeta blanca no sirvió Pero tenemos otra tarjeta Tenemos una tarjeta, Debray, nueva Ok Ok, Debray ¿Sabes qué significa esto? Que tenemos que ir al barco ¡Al bote! Ok, entonces tenemos una cosa Oh, 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 Debray ¡Problemas! Ya los vi, mendigos Cobardes Ya los vi, mendigos ¿A qué? ¿A qué desgraciados? ¿A qué mendigos? ¿A qué mendigos? ¿A qué mendigos? Oh, es una broma, ¿verdad? ¿A qué mendigos? Ya extrañaba esto, Debray ¡Eh, se me traba! Eso no lo extrañaba Eso no lo extrañaba Que se me trabara ¡Dale! ¡Ay, te lo clavé en la cabeza, mono! No, no te hagas el maque ¡Ah, se quedó bailando! Venga, venga, Debray Venga, viene otro, viene otro ¡Ay, no, no le digo! Mi puntería no anda chida el día de hoy No anda chida, Debray ¡No anda chida! Te ayudo, Debray Te ayudo ¡Pum! ¡Adiós! ¡Mi flecha! Ahí hay otro, mira Ahí hay otro Viene, viene, viene Viene de mi tiche Míralo, míralo, míralo ¡Míralo, míralo! ¡Pum! ¡Ay, Dios! Se durmió el pobre comba ¡Vámonos! ¡Vámonos, primo! Me estoy muriendo de hipotermia Pero ya salí de la zona nevada Oficialmente Venadito, venadito, venadito ¡Ah! Se muere de dos flechazos Se muere de dos flechazos ahora ¡Uf! Por fin voy a comer Mira, una puerca marrana ¡No! ¡De uno! ¿De uno? ¿Qué pasó? ¡De uno se peló! ¿Qué otro? ¡De uno se peló! ¡Oh, qué pasó, primo! Te quitaron toda la armadura Casi toda, ¿eh? ¡No manches! ¡Oh, vayas! ¡Oh, comida! ¡Oh! ¡Comida natural! Ya está de la comida congelada De los laboratorios de Bray ¡Oh! ¡Libre de! ¡Uf! ¿Te das cuenta que ya hace un buen rato Que no estábamos aquí en el exterior? Sí, ¿eh? De hecho Ya hacía bastantes episodios que no estábamos acá en el exterior, ¿eh? ¡Qué bonito se siente! Aire fresco Aire puro Aire bonito Nada, aire acondicionado Huele eso de Bray Aire fresco A pesar de todas las porquerías que hay en esta isla Mira, ahí hablando de porquerías ¡Tele jovenazo! ¡Jovenazo! ¡Oh! ¡Wa! ¡Pua! Sí le vi, sí le vi ¡Nil! Muerto Y los otros compas Maté a su jefe y creo que le dio Ya se va corriendo, ya se va corriendo, ¿eh? ¡Dale en la cola! ¡Le di en su nalga expuesta! ¡Tómele! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hubo? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Compadre! ¡Ándele muerto! ¡Adiós! ¡Muertito! Así me gustan mis enemigos ¡Muertos! Igual tu tontuga ¡Muerte! ¡Adiós! ¡De uno! Ahí está el caparazón de Bray Ahí está tu caparazón ¡A tortugazos, primo! ¡A tortugazos! ¡A tortugazos! ¡A tortugazos! ¿A tortugazos? ¡A tortugazos! ¡Órale! ¡Órale, pues! ¡Órale, pues! Yo sí tengo armadura, ¿eh? Mira, y aparte puedo usar esta de Skull Mira ¿Qué hubo? ¡Oh! A ver A ver, pégame ¡Oh! ¡A ver, pégame! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira, mira ¡Hua! ¿Así? ¡Hua! 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 ¡A dar un tortugazo desde las alturas! ¡Hua! ¡Tortugazos Maximus! ¡Hua! ¡Tortugazos! ¡Hua! ¡Otra tortuga! ¡Noooo! ¡Muere! ¡Mira otra tortuga! ¡Muere! ¡Ah, caray, no le di! ¡Ah! Esa... Esa sí te aguantó ¡Ah, caray, no le di! ¿Quién no le estoy dando? Ahí está ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Sii! Aguas, escucho Escucho Ajá, le aventaron una molotov No le di No, primo Ahora sí Ahora sí Confirmo que lo apagas Atestíguame, primo, atestíguame Soy testigo Soy testigo del que lo apagaste ¿Vayas? ¿Nutritivas? No No, son blancas Son venenosas, venenosas Como tú Venenosas como tú, perra Ash Ash Unos hongazos, esto sí es comida, primo Esto sí es comida Oh, no, olvídalo Son venenosos Olvídalo, primo No te los comas, no te los comas Cancelen, cancelen Aquí estamos, este es el lugar correcto El lugar épico El lugar loco y apestoso Y marrano Este, este de Bray Al parecer es el sitio Más marrano Aparentemente De todos los sitios marranos Que hay en el marrano mundo de Bray Ok Porque si la tarjeta dorada Si nuestra teoría es correcta de Bray Ajá Y la tarjeta de nuestra teoría Como si lo supiéramos Si la tarjeta dorada abre el barco Ajá Es Porque la raíz de toda la puerqués De toda la marranés Está en ese barco Viene de ese mendigo barco Quiere decir que Méndigo barco marrano Si ese barco es del padre de Megan Quiere decir que el padre de Megan Era el dueño de la compañía Uh, sí Lo más seguro O sea, la cagó Todita la cagó ese men La embarró Eso explicaría el por qué El cómo le hace para saber que Que la pintura roja Ahuyenta a los salvajes, ¿no? Ándale Eso explicaría Eso explicaría de Bray Tantas cosas Nádale de Bray Y cuidado con los tiburones Oye, sí, ¿eh? Nomás ahí te encargo Con los tiburones de Bray A sacar mi linterna Ahí se ve el barco ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí lo ves, ¿no, de Bray? Sí lo veo, lo veo Eso es No hay rastros de tiburones por aquí Ni un menudo Parece que no hay Te alumbro, de Bray Te alumbro Súbele, súbele ¿Estás listo, de Bray? Listo ¿Estás bien listo, de Bray? Listo, listo Quítale la morralla Quítale los potolates Venga, sí Quítale los tanques de oxígeno Guarda la partida Guardado Guardada la partida Guardado Ahí está Y... Hora Hora De la verdad Es hora de lo más raro ¿Quieres tú o lo hago yo? No, no, no Adelante Hazme los honores Gracias Gracias, de Bray Uh, 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 uh Wakanda forever Wakanda forever Forever Allá voy Va ¿Qué pasó? Se abre Se abre la puerta Mira, de Bray Se abre y se cierra Se abre y se cierra, mágicamente Se abre y se cierra 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 ¿Ya viste, de Bray? A mí me parece cerrada Ah, caray ¿Por qué? Mira, inténtale A ver, a ver, a ver Ah, es que yo también la tengo que Actuar Ah, tú la tienes que Tú la tienes que abrir Qué marrano, de Bray Oh, oh Qué marrano, de Bray Oh A ver Entremos Oh Ah, caray De Bray ¿Qué? Oh ¿Lo ves, de Bray? Lo veo, lo veo ¿Cómo lo ves? Si tu cabeza está atrapazando el techo, de Bray Pues yo lo veo Tengo rayos X Ok, ok, ok Tus poderes de Superman No manches, de Bray A ver, tomémoslo Tomémoslo ¿Ah? ¿Ya? Se ha añadido a la selección ¿Qué? Nomás No me dijo ni que agarré, de Bray Nomás dice Ahí está agarrado Ahí está Ahí está Aquí está, mira Artefacto Y signos de interrogación Aquí está, de Bray Míralo Míralo, de Bray Lo tengo en mi mano, de Bray El poder está en tus manos Lo tengo en mi mano, de Bray ¡Qué puerco! ¡Qué marrano! ¡No manches! ¡No manches, de Bray! ¡No manches, de Bray! ¿Sabes qué significa esto, no? ¿Qué significa? ¿Sabes qué significa esto, de Bray? ¿Que ese es poder? No, de Bray No ¡No! ¿Qué? No ¡No, de Bray! ¿Qué? No ¿Sabes lo que significa? No Significa Que tenemos que volver a la cueva Ah, eso sí Al lugar de mis recuerdos malditos, de Bray No Tengo que volver Lo siento, de Bray Bueno, ¿tú qué? ¿Yo? Lo siento por mí No Tengo que volver a ese lugar Que me trae tan malos recuerdos No puede ser posible, de Bray No puede ser posible Guárdale la partida, solo para dejar de llorar Pues no, sale ahorita un tiburón Y me arranca la nalga, ¿no? Ñam, Ñam, Ñam Ñam, Ñam Aguas, aguas Hay varios Aguacates, mono Aguacates Aguas Adiós ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Vienen otros? Sí, ahí, sí, ahí Ahí está, ahí está, lo veo, lo veo, lo veo Oye, también Adiós ¿Y estos vatos de laboratorio no tenían coches? ¿Cómo se movían a través de la isla? ¿Me estás diciendo que el fulano ese iba de su barco hasta el laboratorio? Nada más así, a pata A pata No me lo creo Iba pintado No me lo creo, primo, no me lo creo Mira Oh ¿Qué crees? Oh, maletas Maletas Ahí está, es porquería Porquería de demonio Ah, se metió a la piedra Ah, caray ¿Qué onda? Ya lo vi ¿Qué onda con su vida? Estamos en hogar En casa Dulce Hogar de Bray ¿Lo viste, primo? ¿Lo viste, lo viste? ¿Lo viste? Hemos vuelto como todos unos campeones Ahí está ¿Qué hubo les, primo? Ah, caray Le declaro la guerra a cualquier infeliz que se le ocurra ponerse aquí De Bray ¿Qué pasó? Ay, no, esta no es Ni un solo No Ni un méndigo conejo, De Bray Ni uno, eh Bien, gracias a los conejos Ni un méndigo conejos En toda la serie nomás cayó uno y se nos fue Junta de tribu, De Bray Junta de tribu Estamos en un universo alterno Sí En el que tomamos la decisión Correcta Ok Acabamos de hacer el final bueno del juego Ok Ese final nuevo del juego nos desbloquea el mundo abierto Podemos seguir haciendo lo que se nos hinche la gana Pero hay una cosa, De Bray ¿Qué pasó? Tenemos esto, De Bray Tenemos esto, De Bray Esta cosa, De Bray Tenemos que volver a la cueva Muy bien Vamos a volver entonces Es muy duro para mí, De Bray No quisiera tener que Lo sé La verdad, yo no quisiera tener que hacerlo, De Bray Lo entiendo Pero hay un misterio ahí que se nos está ocultando Y creo yo Creo yo Que es nuestra responsabilidad averiguar qué es Me parece bien Estoy de acuerdo ¿Estás de acuerdo, De Bray? Completamente de acuerdo Hay un misterio que tenemos que resolver En las profundidades de esa méndiga cueva Hay un misterio que se nos ha estado ocultando Y es nuestra responsabilidad descubrir qué es Porque todos los que vivían aquí ya se pelaron Solo estamos nosotros Así que no queda de otra Es nuestra chamba Una chamba que nadie nos va a pagar Aquí la pregunta es Ah, no, ¿la van a pagar? No, nadie nos va a pagar, nadie Aquí la pregunta es ¿Podríamos salir de esta isla si quisiéramos? Esa es una buena pregunta, eh ¿Podemos irnos en balsa, tal vez? Tal vez ¿Sí? Sería buena idea Sería buena idea hacer una balsa Y ver hasta dónde llegamos Y tratar de averiguar qué onda, ¿no? Porque me cuesta creer que no se pueda, la verdad Agárrate tus dinamitas, primo Y quítate, primo Si no te mueves, te mueres Si no te mueves, te mueres No manches ¿Te hizo daño? No, te hizo daño, ¿ah? Creo que no ¿No crees? Pues yo te veo con toda la armadura, así que Yo digo que no A ver, a ver, a ver, a ver Espírami, espírami, espírami Me pareció haber visto algo ¿Aquí? Nah, falsa alarma Falsísima alarma Uh-oh, todavía no hay un problema, Debray Bajando, ¿qué pasó? Creo que ya no puedo agarrar la cuerda, Debray ¿Cómo crees? Me cae que ya no puedo ¿Cómo le voy a hacer, Debray? Acá te agarro Acá te cacho, primo No manches, Debray Me voy a morir A ver, ahí voy Ponte paso a la orillita Ponte paso a la orillita Aquí la pone esquilita Ahí voy, ahí voy Ahí voy, Debray Oh, no manches Ni gota de daño me hice Ni gota de daño me hice Qué bárbaro Trabajo en equipo Hombre, hombre Más dinamitas Más dinamitas Muchas más dinamitas, Debray Dinamitas ¿Por qué cafés es desde el Starbucks aquí, Debray? ¿Estaría gente intentando hacer algo también? Estaban aquí como que tratando de averiguar qué onda con esto probablemente Ve, ve, Debray Ve, Debray ¿Haces los honores, Debray? Va, 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 va Voy, voy Vas, Debray Vas Va Funcionó, Debray Mendy, un artefacto ancestral No entiendo, Debray A ver Oh No manches ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es eso, eh? Hay algo haciendo el ruido No manches, que es un portal a una dimensión desconocida Ve, esta gente Intentó algo, ¿eh? ¿Intentó irse? Está, estuvo, es, es, como que intentaron agarrarlo Pero fueron destruidos por alguna explosión que los calcinó y los hizo caca ¿Qué onda? Los dejó petrificados O sea, algo explotó con tal magnitud Que los hizo calabaza, eh Que los dejó aquí como petrificados Porque es lo único que te puede dejar en esa posición después de muerto ¿Pero qué fue? ¿Pero qué fue, Debray? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, Debray? ¿Qué es esto, Debray? ¿Qué es? No sé A ver, tomémoslo Va Artefacto obtenido Wow, 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 wow Ok ¿Ya lo agarraste? No, a mí no Nada más me dejó Te dejó agarrarlo a ti A mí no me parece ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me lo juritas? Te lo juro A mí no me pareció lo de agarrarlo Ah, caray, ¿se apagó? Te acabo Ok Ah Ah, ya lo prendí Ya lo prendí Ah, caray Pero ahora está rojo, Debray Ah, caray Ahora está rojo Debray, no manches Ok, lo volví a apagar No pasa nada Ok, con clic derecho Prende azul Con clic izquierdo Prende rojo Prende rojo ¿Qué onda? ¿Lo ves? ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí Pero no sé por qué A ver, a ver A ver, lo voy a apagar de momento ¿Por qué me dice que apriete C? Me dice que apriete C Ahí, mira Me dice que apriete C Oh Oh ¿Y ahora? Pues lo puedo volver a agarrar Achiguaguas No sé qué hace, pero Lo puedo volver a agarrar Cosa de guerra A ver, vamos a salir de aquí Primero Primero lo primero, Debray Hay que salir de aquí Para poder averiguar Pa' qué es esta miel Qué cosas tan raras, Debray Tenemos un artefacto Pero es que si se tuviera que clavar En un lugar en específico No me dejaría clavarlo En cualquier lugar ¿Estás de acuerdo? Ah, bueno Si se tuviera que poner En un lugar en específico Simplemente Me, 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 me Me, 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 Debray Entonces no tiene sentido No tiene ningún sentido, Debray No, no, no No sé Yo lo voy a prender A ver qué hace Mira, rojo No sé El color rojo Creo que representa poder No sé tú qué pienses Pero yo digo que representa poder ¿Qué pasa si lo clavo? Lo clavé apagado ¿Qué pasa si lo clavo encendido? A ver Hace ruidito Yo no oigo nada Viene un fulano, viene un fulano Tranquilo, tranquilo Uy, uy, uy A ver Que se acerque a la cosa esta Pues no pasa nada No se acerca, Debray A ver ¿Qué pasa si lo pongo azul? Y lo clavo Se están pegando entre ellos, mages Eh Me llegan, me llegan, me llegan Ahora ya Déjalo, clavo, déjalo, clavo A ver, ¿qué pasa si lo pongo azul? Eh, no me peguen, mendigos Ahí está Ya lo aplaqué, primo Daba revela Ya lo puse azul Clavado Oh, primo De aquel lado Ah, caray Se fueron, primo Se están yendo ¿Viste eso? Debray, ya entiendo A ver ¿Con el rojo los atraes? A ver, rojo Otra vez rojo Si vienen, estamos en lo correcto, eh Si vienen, nuestra teoría es correcta Aquí Vengan, mendigos Ah, caray Yo no veo que venga nadie Creo que no es cierto, Debray Acabamos de ser estafados ¿Cómo funciona esto, Debray? Ahí vienen, ahí vienen Ah, caray Sí, sí vienen A ver, no le hagas nada No le hagas nada A ver si se van solos Se van solos No les dispares, no les dispares No, es que creo que se van solos Se van solos, primo No, a ver A ver, déjalo, recojo No les pegues, no les pegues No les pegues Déjalo, pongo en color azul Y lo vuelvo a clavar A ver, chichicheto esto A ver, chichicheto esto ¿Clavo? Clavo Se van, primo Se van, se van Se van Mira, mira, mira Venlos, venlos, venlos Oye, sí es cierto Mira, mira, mira Se están yendo Mira, mira, mira No, mira Se me puso enfrente y se largó Ok Órale Esta tecnología ancestral A ver, a ver, a ver Hay algo aquí que no cuadra de Braille No sé tú ¿Qué será? Si yo lo tengo en la mano ¿Jala? No sé, a ver ¿Prende lo azul? Sí, mira, no me hace nada Y se va A ver, hay algo aquí que no cuadra de Braille Mira Estamos de acuerdo en que esto es tecnología ancestral, ¿no? Ajá Tecnología antigua Muy antiguo Muy, muy antiguo Estamos hablando posiblemente de miles y cientos de miles de años en el pasado Los atlantes, no tengo idea Algo así Una civilización perdida, ¿no? Sí Ok ¿Para qué usaban esta cosa? No lo sé ¿Estos salvajes ya existían en aquel entonces? Quién sabe, ¿eh? Míralo A ver, arrímate a él Sí, mira, mira, mira Lo voy persiguiendo, lo voy persiguiendo Lo voy persiguiendo a este compa ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, le compa? ¿Qué hubo, le compa? ¿Quieres una miniatura? ¿Quieres que te saque una captura de pantalla, men? ¿Te saco una captura de pantalla, compadre? ¿Qué hubo, le compadre? Míralo Míralo, prego Oh, soy el señor Soy el señor de las hondonadas Ahora sí, primo ¿Y quién lo decidió? ¿Y quién lo decidió? Dijeron que no íbamos a vivir a gusto en esta isla ¿Y quién lo decidió? ¿Pensaron que iban a poder atacarnos? ¿Y quién lo decidió? Yo soy el único que decide No, hombre Vámonos Vámonos, Debray Esto nos lo tenemos que llevar a nuestra casita Esto nos lo llevamos a nuestra casita, definitivamente Se lo merece Se lo merece Vamos, vamos, vamos No manches, primo Qué bonita cosita Qué bonito juguete nos acaba Mira, te veo persiguiendo una puerca Creo que con las puercas no funciona ¿Crees que sea buena idea ponerlo aquí en medio? O Pues da luz, ¿eh? Oye, sí ¿Qué onda? Da luz Así que Ah, caray Ok, ya Creo que ya valió, caca, primo Jamás en la vida Ah, no, sí, sí puedo Ahí estás Sí, sí puedo sacarlo Sí puedo sacarlo Pensé que ya no lo iba a poder sacar de ahí Jamás en la vida Puedo caer a la esquinita, si quieres, mira Acá en donde está la tierrita, si quieres Ah, ahí está Ahí quedó Ahí está, ya Ahí quedó Qué loco, primo Vete a saber Ah, la cama, primo, por fin Hasta que se acabó la serie, primo Por fin construimos la cama ya que se acabó la serie Guardar partida Venga Amigos míos, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así no se olviden de apoyarlo con su like Si no te has suscrito Suscríbete que es totalmente gratis Y activa la campana de las notificaciones Para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal No te pierdas el capítulo también en el canal de The Bride Que lo tienen aquí abajo en la descripción Y te recomiendo también que te des una vuelta por los videos que tienes aquí en la pantalla Que estoy seguro que te van a gustar Yo me despido y nos vemos la próxima ¡Chau!